Hasta el momento se han consumido 40 hectáreas de los incendios registrados en el Parque Nacional El Veladero a la altura de las colonias Generación 2000 Simón Bolívar y María de la O, en el poblado Pasotesca y parte alta de la colonia Nueva Era. La llamada fuerza integral para combatir esos siniestros está conformada por 330 elementos de diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno. Los incendios siguen activos y se ha logrado controlar en un 40%. Tenemos este compromiso firme de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender este flagelo que nos está afectando y comentarles que estuvieron ahí toda la madrugada en vigilancia. No se puede, como bien lo comentó los compañeros del ayuntamiento, no hay posibilidades de intervenir en la noche más que estar vigilando, estar muy atentos. Ahí estuvieron sus compañeros y lo van a seguir haciendo hasta que se tenga la subvocación total. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que el 97% de los incendios han sido provocados por los humanos. Aseguró que estos incendios registrados en el Veladero no representan un peligro para la ciudadanía debido a que hasta el momento todos se encuentran lejos de viviendas de esta zona. A veces negligente, en la que desafortunadamente se escapa esta quema de basura hacia zona de pastizales, también a zonas forestales, y es lo que nos está afectando principalmente. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.